Quiero leerles ya esta última noticia, porque es un auténtico bombazo. Dice, la verdad sobre la supuesta pelea a golpes de Piqué y el hermano de Shakira. Dice, Gerard Piqué viajó hace unos días hasta Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasa, que residen allí junto a su madre, Shakira, desde hace semanas. Apenas unas horas después de su llegada a la ciudad, la periodista Verónica Bastos, del canal Telemundo, aseguró que el deportista tuvo un fuerte encontronazo con su escuñado, Tonino Mebarat. Según la información difundida en el programa La Mesa Caliente, el hermano de Shakira se habría enfrentado a Piqué tras una dura discusión con Shakira. La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con el ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que al parecer Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana, aseguró Bastos, señalando que la discusión se había tornado violenta. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reportaje policial y no existe un reportaje oficial público sobre dicho incidente, añadió. Aunque los implicados no se han pronunciado sobre este asunto, sí lo han hecho fuentes cercanas a los protagonistas, que demienten a Libertad Digital que haya ocurrido tal enfrentamiento. Lo que sí es cierto es que el catalán se ha alojado en un hotel de lujo con piscinas donde recibió a sus hijos a los que llevaba semanas sin ver, concretamente desde que Shakira abandonase nuestro país definitivamente. Señor Tamboleo, esto está pasando ya de claro oscuro, ¿no? O sea, la separación de Shakira y Piqué empezó con una canción, pero al parecer ya es que no se pueden ver y de hecho según esta información hasta llegar a golpes con su escuñado. Bueno, yo espero que no lleguen a golpes, pero sí que al final han hecho muchísimo negocio, que es también de lo que va esto, han hecho caja los dos. O sea, y él ahora ha tenido excelentes noticias de cómo se va a incorporar a Mediaset uno de sus productos, o sea, que también estuvo publicitando con precisamente la famosa canción. Entonces los dos han hecho caja, los dos han hecho caja, y nos cabe preguntar, ¿no? Entonces la moral que está ahí o si lo han planificado, como otras tantas cosas, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, que se lleven ya mejor o peor, los vídeos que se han difundido el propio Piqué ejerciendo su paternidad, con toda lógica y demás, que le han criticado, y la posible solidaridad con Shakira, que es una señora que ha venido a España a defraudar, es una señora que ha venido a España a defraudar, no ha venido a otra cosa, ojalá le hubieran hecho la mitad. No a otra cosa más ha venido, ¿no? Bueno, aprovecho, para una otra cosa, pero principalmente se ha dedicado a defraudar, ¿no? Ha puesto cosas de que si Latinoamérica y tal, pone toda la bandera, se le olvida la de España, pese al tiempo que ha vivido aquí, y pese a todo lo que ha defraudado aquí, y pese a todo el beneficio económico que se ha llevado de aquí, la señora Shakira, ¿no? Pues qué triste, y si se cambia su residencia fiscal y no vuelve aquí, pues casi mejor. Pues bueno, ahí tenemos la opinión de nuestros invitados, la verdad que, amigo, yo voy a decir algo, o sea, el saqueo fiscal que hace la Hacienda Pública Española, me parece un robo, y me parece que, señala Shakira, demasiados impuestos ha pagado para los servicios que tenemos.